La Dirección General de Transporte realiza una serie de operativos a nivel nacional, esto con el fin de verificar el cobro del pasaje y la vigencia de las pólizas que mantienen las diferentes empresas de transportes. De esta forma lo da a conocer Héctor Ramírez, portavoz de la Dirección General de Transportes. O bien que las unidades estén viajando sobrecargadas. Los operativos se iniciaron el día viernes y estarán finalizando el día miércoles, esto a doble turno. Normalmente la Dirección mantiene operativos durante toda la semana, pero debido a este descanso, pues que se alargó y se volvió un poco lejos para varias personas que aprovechan a ir a diferentes departamentos, entonces la Dirección lo que está haciendo es trabajando a doble turno, se está finalizando aproximadamente a las 6 de la tarde o 7 de la noche, dependiendo del grupo de vehículos de transporte urbano. Se está verificando, una, que las unidades estén debidamente autorizadas por la CGT, segundo, que tenga la póliza de seguro deficiente, y la otra es que no se esté cobrando más de la tarifa autorizada. Es importante que toda persona que viaja en un transporte urbano sepa que la tarifa autorizada es de 25 centavos por kilómetro recorrido. Entonces, ya una persona que viaja a algún departamento, pues puede hacer sus cuentas, y si considera que se está cobrando de más, puede hacer la denuncia respectiva al número de WhatsApp 4199-1101. Acá nos pueden enviar fotografías, notas de audio o videos, o bien también nos pueden llamar al teléfono 820, este funciona a las 24 horas. Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.